Hola, bienvenidos al canal de Lovely, ELA Yo soy ELA Y amores, que tal si les digo que estamos en un mundo donde los bloques están vivos Y si, te estás diciendo como que a tu alrededor está todo normal Pero, te lo prometo, los bloques están vivos aquí Vamos a investigar Y aquí se ven bloques, ¿qué es esto? ¿Por qué es transparente? ¿De qué es este bloque? Hola, bloqui, hola Vamos a matarlo Sé que suena fatal Pero, quiero saber de qué es Muere ¡Es miel! Nos ha dado botes de miel Y por aquí todavía más, vamos a ver este bloque Hola, arbolito, es un mini arbolito Por favor, dime que esto no es lo más coco que has visto en tu vida Y ahora lo matamos De verdad, me suena fatal decir que son súper cucos y luego matarlos Y esto nos ha dado un tronco de roble y unas hojas de roble ¡Qué mono! Y mira, aquí hay grava, esto es grava Hola, gravi Hola Y esto nos ha dado cuatro de grava ¡Uy, uy! ¿Qué ha pasado? O sea, parece que si sostengo la grava Vienen a por mí A ver ¿Me voy? Vienen a por mí ¿Les te gusta? Eres un poco caníbal tú Vamos a ver si le damos con el click derecho ¡Oh! Han salido corazones ¿Y tú? ¡Han salido corazones! ¡Se están enrollando! ¡Están besándose! ¡Oh! ¡Han tenido un súper cookie bebé! ¡Qué cosa más preciosa! A este bebé no lo mato No, bebé Tú no Tú vas a vivir Pero, o sea, es increíble con esto A ver, vamos a intentar otra vez Esto significa A ver, no funciona Vale Esto significa que podemos tener nuestra propia granja de bloques de diamante ¡Oh! TNT Oye, esto si le doy explota Si le doy explota No, a ver Vale, no ha explotado Solo nos ha dado TNT normal Que si lo ponemos no sale otro bloque Solo sale, o sea, un bloque vivo Solo sale un bloque de TNT De verdad, este bloque es lo más mono de la vida O sea, han sido papás ¡Qué bonito! Vamos a buscar una cueva Vamos a buscar una cueva A ver si encontramos ¡Ay, mira que hay otro bloque! Este bloque es de hierba ¡Hola, bloque! A ti no te va a matar Me has caído Vamos a buscar una cueva A ver si encontramos algún bloque de diamantito ¡Diamantito! Ahí hay un pollo muerto A ver si encontramos algún bloque de diamantito ¿Te imaginas tener nuestra propia granja de bloques de diamantes? Que sus hijos tienen hijos Y sus hijos tienen hijos Y hijos dentro de hijos ¿Te imaginas? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! Es un bloque de arena, ¿no? Es un bloque de esponja en el agua ¡Hola, Blocky! Un momento A ver, ¿es de esponja o de arena? No me acaba de quedar claro A ver qué nos da Es un bloque de esponja Un momento Un bloque de esponja en el agua ¡Eso era Bob Esponja! ¡Dime que no he matado a Bob Esponja! Vale, esto no ha pasado No ha pasado Bob sigue vivo Sigamos buscando una cueva Unos momentos después Vale, estamos dentro de una cueva Voy a encenderla porque si no No se ve nada ¡Uy! 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 Yo no quiero caerme por ahí Vamos a seguir investigando por aquí A ver si encontramos algo más Esto Aquí hay luz Esto debe ser la salida ¡Uy! ¡Uy! Hay un mini ¿Qué he hecho? Hay un bloque aquí de carbón ¡Qué cosa más coca! A ver ¿Qué das? Dame carbóncito Me dio cuatro de carbón Oye, esto de los bloques Que te dan un montón Vamos a ver si encontramos bloques de diamantito Mira, aquí hay un bloque de tierra Otro bloque de arcilla De arcilla, ¿no? De grava Estoy diciendo ¡Uy! ¡Qué caída más torpe! Vamos a seguir buscando Vamos a seguir por aquí A ver que hay para aquí abajo ¡Espera, espera! ¡Eso era un bloque de diamantito! ¿Qué hay bloques? ¡Hay un bloques! ¡Hay hierro y diamante! ¡Hay hierro y diamante! ¡Oh, mire! ¡Qué cosa! Y hay un montón Creo que nunca me había sido tan fácil encontrar bloques de diamante Vamos a poner más antochas aquí Vamos a iluminar bien Vamos a intentar hacer nuestra granja de bloques de diamantito Al menos intentar que para uno A ver Tú, dame diamante ¡Dame diamante! Me ha dado dos Dos de diamante Vamos a ver si los podemos enamorar A ver Tú ya está enamorado Y tú Ven aquí, ven aquí, bebé Vamos a vivir el amor Y tú ya está enamorado A ver Júntense Júntense No pueden juntarse Porque está el agua en medio Voy a parar el agua Voy a parar el agua A ver si poniendo esto aquí la paro No, no la paro Pero ve hacia tu amor Ve hacia tu amor Están yendo Han encontrado Se han encontrado Han tenido un bebé de diamantito ¡Qué cosa más preciosa, por favor! Han tenido un mini diamante Mira que se hizo mamá con el bebé ¡Qué cosa más preciosa! ¡Papá! ¡Ve con el bebé! Y bloques de hierro Que nos darán directamente Imagino lingotes ¡Ah, no! No nos dan los lingotes Nos dan directamente el mineral O sea, el bloque Vale, Loflis He hecho un portal ¿Qué hay aquí? ¿Tú? ¿Tú te has escapado, precioso? Aquí hay un portal Que nos va a llevar al N Creo que es el N O sea, a la dimensión esta de lava Y vamos a ver Y vamos a ver qué bloques Y vamos a ver qué bloques encontramos allí ¡Wow, wow, 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 wow! Y aquí estamos ¡Ah, ah! ¿Pero qué ha pasado? ¡Me he caído en la lava! ¿Pero cómo he atravesado yo esto? Vale, he construido otro portal Que espero que no dé directamente a la lava Porque no me apetece morir de nuevo Que lo he perdido todo ¡Ay, mire, hay más! Hay un bloque de pastel ¿Es un bloque de pastel? ¿Es un bloque de pastel? ¡Los ha dado tres pasteles! ¡Un rico! ¡Qué hambre! Vale, olvidémonos del pastel Que es que veo comida Y es que me entretengo ¡Vámonos otra vez! A la dimensión En... Creo que es la N Y, y, por favor No des a la lava ¿Dónde estoy? ¿Por qué no salgo? Vale, vale ¡Uf! Menos mal Pero casi, casi Mira dónde está el portal Casi, casi Vale, como que estoy en el borde De la muerte Vale, he logrado llegar hasta aquí Ya que está nuestro bloque de magmas Pero me da miedo quemarme Porque aquí hay fuego Por todas partes Bueno, estamos Según yo en el infierno Vale Y vamos a ver que nos da ¡No, no te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas a la lava! ¿Y aquel de allí qué será? Vale Lo hemos tirado a la lava No pasa nada Bueno, nos daría algo Digo yo ¿Y este de aquí? Bebé, ¿tú de qué eres? Mira, ahí hay otro de grava Aquí la verdad es que Veo muy, muy pocos Bloques vivos Son los fantasmas De los bloques ¡Demonio! Mira ¿Eso es un bloque de lava? Vale Voy a pasarme a modo creativo Y voy a cruzar Porque lo he dicho No hay moda No hay modo De cruzar de otra forma Algunos centímetros más tarde Mira, es un bloque de lava Si lo toco nos quema Eh, no No quema Es solo un bloque de lava Que da Dame algo, tío Da Cubos de lava Y este Este es súper bonito Tú que nos vas a dar Precioso Tú que nos das Tú que nos das Tú que nos das Esto nos da Polvo de piedra brillante Vamos a intentar este A ver Tú que nos das Tú que nos das Tú que nos das Tú que nos das Y este nos dio Crema ¿Cómo? Crema de magma Bueno, vale Vamos a volver a nuestra dimensión Y les enseño Todos, todos los bloques preciosos Que hay Vivos Y amores Esto que vende detrás de mí Es una granja De todos los bloques Que se pueden imaginar Que están vivos Vale Cuando digo bloques Me refiero a los vivos Así que vamos a entrar corrientito A ver Todos los bloques Que te puedas imaginar De los que hay Mira Ven Por aquí Vemos algunos sueltos Estos de hierba Y aquí están Ven Aquí está la granja Ven Mira Hay bloques Mira Hay uno de slime Allá atrás Hay de árbol Vamos a entrar No sé ni por dónde se entra Hay aquí Un guardián de la granja Mira todo el bloque Este directamente Ni siquiera sé de lo que es ¿De qué es este bloque? Muere para poder saber Lo hermoso Bloque de hormigón De polvo verde Un bloque de lana Que cosa más preciosa En cuanto abierto la puerta Todos se han ido Y hay distintos tipos de árbol No solo uno Aquí vemos un bloque De cactus Un bloque de algo marrón Un bloque Este no sé lo que es Vale Pero hay un montón de bloques Bloques Vamos a salir Os doy la libertad Pero Ay que el cactus Pincha Vale Nota mental Alejarnos de los cactus Un bloque de arena Hay un montón Y esta escalera Aquí a que lleva Vale Aquí simplemente estamos arriba Y podemos ver un poco mejor Hay un bloque De Mira hay un bloque Hay una estantería Lo más lindo de la vida Dime que eso es un bloque De estantería De libros Lo que más me gusta En este mundo Bloque A ti no te mato Porque eres precioso Eres el bloque Más bonito Bloques de mi Y mira Aquí hay como Un este de información De todos los bloques Que hay Realmente hay un montón Hay hasta de De setas Hay un montón de bloques Todos los que te puedas imaginar Están aquí Y bueno No please Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Regalame un like Bien lindo Para que yo lo sepa Y nos vemos En el siguiente video Bloque Estás ocupando mi cámara Bloque me has dañado Y nos vemos En el siguiente video Adiós